¿Estoy de Concordia? ¿De Concordia, de Entre Ríos? Entre Ríos, sí. ¿Y el calor cómo te está tratando acá en Roca? Acá peor, allá no es tanto, acá es calor seco. ¿Más calor acá que allá? Sí, más calor acá que allá, me estoy tratando de acostumbrar, es bravo. Mucho calor, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen para sobrellevar las altas temperaturas? Agua, gaseosa, de todo. ¿Ropa liviana también? Sí, sí. Tenemos refrescándote, mucho calor acá en Roca. ¿Cómo la estás llevando? Bien, la verdad que bien. Todo es bien, así que estamos en el verano y hay que acostumbrarse. ¿Cómo sobrellevas estos días de altísimas temperaturas? Bien, la verdad que bien, se sufre, pero bien. Digo, vos que estás en la calle, expuesto al sol. Sí, la verdad que es duro, pero la estamos llevando también de a poco. ¿Cómo hace con el calor? Uy, está pesado, la verdad que está bastante pesado, pero bueno, por lo menos al 10 de mañana está mejor que a la tarde. Está muy igual, y tenemos con ropa livianita. Sí, sí, para afrontar un poco el calor. ¿Cuáles son los recaudos que tomás, digo, en esta época estival? Protector solar, por el sol, que está bastante fuerte, y tratar de no esperarme a las horas más feas. Más críticas. ¿Y con el tema de la alimentación? Y tomar mucha agua. Tomar agua, comer fruta, sano. Es lógico, en esta época, no, no, no se puede decir, no, no, ropa liviana, de top, llorcito, y al agua pasar el calor. Y el agua. Y comer livianito, ¿no? Sí, ensaladitas, algo de carne, frutas, todo light, yogures, ese tipo de cosas. La vemos con un muy buen color. Vivo, vivo, en el sol, estuve en Mar del Plata, así que... Mucho calor, te vemos con la pancita, te sufres más todavía, ¿no? Sí, cuesta más, cuesta más superarla, pero bien, bien, bien. ¿Y cómo lo sobrellevas? ¿Cuáles son los recaudos que tomás? La pileta y la sombrita, nada más. ¿Y con la sombra? Sí, nada más. ¿Y con la alimentación te cuidás? Mucha fruta, verdura y nada de comidas pesadas, lo más livianito posible como. ¿Y cuánto te falta para tener familia? 28 de marzo. Poquito. Poquito, estamos ahí por eso, así que a cuidarme nada más.